Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa dónde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis chicos y chicas menores, ¿cómo están? Espero que súper bien. ¿Ya se dieron cuenta que hoy es el día más especial de toda la semana? El sábado es uno de los regalos de amor que Dios nos ha dado para pasar el tiempo con Él. Y disfrutar de las preciosas bendiciones que tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que desde ya les deseo un lindo sábado en la compañía de Jesús y de toda vuestra familia. Para hoy, 30 de julio, el versículo se encuentra en Neemías 6.16. Así que vamos a buscarlo en nuestras Biblias y juntos lo leemos. ¿Listos? Dice así. Y cuando lo oyeron, todos nuestros enemigos conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Neemías 6.16 Y la historia se titula, Astutos agentes enemigos. Cada vez que se comienza un verdadero trabajo para Dios, Satanás suscita oposición. Neemías inspiró exitosamente a los judíos a reconstruir los muros de Jerusalén. Y esto señaló al enemigo que tenía que contrarrestar el movimiento. El diablo tenía listos a tres hombres, Zambalat, Tobías y Gesén. ¿Qué están haciendo estos débiles judíos? Preguntó Zambalat sarcásticamente. ¿Piensan que pueden fortalecerse y hacer piedras de un montón de basura? Río Tobías, sacudiendo su cabeza, sea lo que fuere que están construyendo, si un zorro subiera sobre su muro, lo derribaría. Se difundieron rumores de que Neemías estaba intentando rebelarse contra el imperio persa y que se instalaría como rey. Eso tampoco funcionó. Los agentes del diablo ahora estaban realmente enojados y comenzaron a conspirar para usar la fuerza. Para estas alturas, algunas de las autoridades judías comenzaron a debilitarse. Aquellos que en efecto no estaban ayudando, pronto se unieron a los esfuerzos de Zambalat y su séquito. Pero todo esto encendió el entusiasmo y la determinación de Neemías. Sabía que solo Dios estaba con él en este trabajo y que nada lo iba a detener. Proveyó de armas de guerra a la mitad del equipo de trabajo, mientras la otra mitad trabajaba con sus espadas a su lado. Instruyó a un trompetista para que se parara justo a su lado y colocó a los sacerdotes a lo largo del muro para sonar una alarma en caso de que el enemigo intentara un ataque. Los enemigos de Israel sabían que tenían que hacer algo para detener a Neemías. Zambalat sugirió que se encontraran para una reunión tramando en secreto matarlo. Pero Neemías no iba a caer en tal trampa y le envió un mensaje de regreso que decía Estoy haciendo un trabajo importante, así que no puedo ir. Más tarde, Zambalat invitó al astuto Semaías a urgir a Neemías a encontrar seguridad en el templo. Te van a matar, mejor escóndete, le dijo. Pero Neemías también se dio cuenta de lo que estaban maquinando. ¿Por qué debería huir un hombre como yo? No entraré, fue su valiente respuesta. A pesar de todas las conspiraciones, el trabajo en el muro fue finalmente terminado y los enemigos supieron que Dios estaba con su pueblo. Amiguito y amiguita, qué gran lección nos enseña este lindo relato. Neemías fue muy valiente y tenía plena seguridad que Dios cuidaba de él. Así que ya sabes, nunca dudes que así mismo cuida de ti en donde vayas. Abrazotes de oso para ti. Nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Esta fue una presentación de Canine 7 Day Adventist Church y DR Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!